Por primera vez en Baja California habrá una asociación civil que atienda el tema de protección civil. Esto reforzará los trabajos de riesgo de las direcciones municipales y estatales, pero sobre todo buscará ampliar la prevención de desastres que tanto le hace falta a las empresas y la población en general. Diferentes profesionistas, eso es lo rico de esta comisión. Por ejemplo, tenemos un especialista en medio ambiente, tenemos especialistas en primeros auxilios, especialistas en riesgos, entonces se hace una comunidad muy rica en conocimientos, lo cual vamos a aprovechar para trabajar con la población. Con esto se trabajará en equipo con el estado y municipio en las zonas de alto riesgo como División del Norte, Anexa Miramar y Sánchez Taboada, darán mayor difusión de los riesgos de deslave que es lo más común en Baja California. Estaríamos trabajando en análisis de riesgo, también podemos hablar con la comunidad y más que nada capacitar y difundir en todas las medidas preventivas que podemos tomar en protección civil. Este viernes, el secretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, tomó protesta a la mesa directiva de la Comisión de Asesores y Profesionales en Protección Civil, esperando que se promueva esta cultura con mayor auge y sea más eficaz. Estar trabajando en equipo con el gobierno, con otras asociaciones civiles, lo que más queremos es unir fuerzas, trabajar en beneficio de la población para que todos estemos más que nada conscientes de lo que es la prevención. Eso queremos lograr, concientizar a las personas para tener más prevención y que el desastre o los riesgos que existen, pues no nos sea lo menor posible. En Tijuana, para UTV, Unirradio informa Esteban Merlo.